¡Hola Cuches! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez al canal, espero que estén chéveres Y yo les tengo, como dijo el título del video, un huge, o sea, un gran haul de Black Friday Y aún me falta algo que compré por internet, por ver Toriwan, que bueno, llegará así como que en 8 días Pero ni siquiera han tramitado, está como en pendiente el pago, entonces Pues no sé si vamos a no sé qué cosa, no sé si vamos a recibirlo o no, realmente no lo sé Así que decidí hacer el haul, porque de verdad fue más o menos, y fue en 2 días Compré el viernes en la madrugada y el sábado en la mañana Porque algunas tiendas que a mí me portaban, o sea, Ross tuvo un 60% de descuento en toda su tienda Ciertos días, como el sábado de 11 a no sé dónde, fue algo así, fue algo bien raro Entonces empecemos, voy a empezar con esto porque es como que lo más aburrido Fui a Victoria's Secret y compré 5 hilos dentales y 2 sostenes Y no se los voy a mostrar porque ya los guardé Ustedes saben que a mí no me gusta mostrárselos Entonces sí, son 5 hilos dentales y 2 sostenes y son súper lindos, o sea, tipo Victoria's Secret Y eran 5 por 26 dólares y si compras un sostén el otro se salía a la mitad Entonces pues necesitaba eso y eso fue lo que compré Y si que estabas, 70 dólares o más te daban esta hermosa, gigante cartera Que es así como de lentes velitas y aquí dice Victoria's Secret como un llavero Y es demasiado buena para viajar porque les voy a decir algo Trae también como una cuerdita de estas como para cargarla así Y también traía adentro unos cupones y esta cajita con perfumitos Y se la voy a regalar a mi madrina, así que no la voy a abrir ni la voy a oler Pero tiene 4 fragancias de Victoria's Secret Después fui a Forever 21 otra vez Porque mi prima quería ir, pero menos mal que fui Porque estos pantalones de cuero estaban en Black Friday Sale Y me salieron en 8 dólares Todo lo que tenía esta etiqueta negra era Black Friday Sale Y es así Son super, son unos leggings pero todos de cuero Y como los leggings de esta gente me sirven Entonces pues lo compré Y luego conseguí estos Uy, ¿qué fue eso? Estos gorritos de invierno Que bueno, ya no hace frío Pero capaz de poner más frío otra vez Son así Y yo estaba buscando Y estos me salieron en 3 dólares cada uno Y lo compré en azul Blanco Gris Rojo Y... Y... Negro Y luego vi este vestido Que es una belleza Esto sí estaba en precio regular O sea, no todo estaba en oferta Después del video les voy a decir ¿Qué opino de Black Friday? Esto no estaba en oferta Es así Es como cruzado Pero ya ves que... Ajá, aquí está la etiqueta Es así por atrás Es cruzado Ya ves que... O sea, lo que están viendo ahorita Es lo que debería pasar atrás Es así Es un vestido Sencillo Color rojo Y esto me salió en 13.80 dólares No estaría en oferta Pero tampoco estaba mal Y no lo había visto antes Que fuimos con mi... Con mi prima y mi hermana No lo vimos Cuando fuimos a... A cacería de precios En Chaza Que yo le decía a Sasha Pero en realidad es Chaza Compré abrigos Y creo que esta fue mejor compra De todo Black Friday Porque tenían 30% de descuento En toda la tienda Y mi hermana y yo entramos Y que... Y mi hermana y que Are you kidding me? Me dijeron algo así como que ¿En serio? Y yo... Bueno, pero... Es que los precios ya De por fin son súper baratos Entonces... Compré este abrigo De pelo Pero es peluche Pues no es pelo Pelo de verdad Siempre había querido Tener uno así Es talla L Y este me salió Como por 15 dólares Una cosa... No, como 28 dólares Porque eran como 40 dólares Pero no sé por qué Carrizo no tiene etiqueta Es súper chévere Este chaleco De verdad No sé Da como elegancia No tengo ni idea ¿Qué opinan ustedes? También compré esta Acuérdense que tenía Muchísimas ganas De un abrigo rojo Y este marcaba 30 dólares Y a la final Me salió como en... O sea, el 30 menos el... 30 menos 30 Me salió como en 25 dólares Algo así Un poquito más No sé No tengo ni idea Y es de suéter Miren la tela Este suéter Es súper suave Pero a la vez es caliente Entonces está súper bien Y compré Uno blanco Que también tiene Un estilo Demasiado chévere Y estaba al mismo precio Con el mismo descuento Este me gustó más Esta tienda Sasha Porque era toda la tienda Sería 30% Pero era toda la tienda Entonces no era un espacio Porque Faro de Turibón Fue un chiste En serio Fue un chiste Fue Un... Un bichito Eso de poner ropa Y un mueblecito Eso fue todo lo que ellos pusieron Y eran gorritos O sea, mi prima había en Venezuela Y ella va a volver ¿Qué va a hacer con un gorrito de Navidad? Entonces De invierno O sea Era súper estúpido Esa oferta de Faro de Turibón Ahora sí La oferta que tenían En internet Era para morirse Era para morirse Mi hermano y yo Hemos comprado una chaqueta En blue jean Que ellos lo venden Como en 30 dólares La hemos comprado Por como 14, 12 dólares Porque lo tenían en cel Ciertas cosas Y en ese En ese precio Que marcaba cel Tenían un este 50% Y yo dije Oh Demasiado bueno De verdad Estuvo demasiado buena La oferta por internet Porque por el otro sitio Estuvo malísima Sigamos porque eso está grande Fui a Sephora Y en Sephora O sea Fue una Una locura Pueden ver la entrada De la gente que estaba esperando En mi videoblog Que se lo voy a poner acá abajo El videoblog Y Yo realmente Las cosas que pusieron En 10 dólares Estaba No eran cosas que yo compraría Realmente Así me lo regalaron Vieron que sí Cosas para limpiarte la cara Una paleta neutral De ellos Eran cosas así Súper No sé Pero tenían ciertas cosas Como rebajas de precio Y esta era una La de Anastasia La de Anastasia La de Anastasia Esto solo fue Pero así se llama Bueno Así Y esta paleta está súper buena De verdad Me gustó bastante Pero creo que lo mejor Es el libro Es lo que más vale la pena Porque les muestro Trae paso a paso Cómo hacerte los looks Yo con gusto Se los comparto A mí no me importa Creo que es lo que Más vale la pena En sí Esta es la paleta Estos son los colores Y acá abajo Trae como un lápiz Otro lápiz Pero retráctil Una pinza de ceja Y una brocha doble Que está bien buena Por cierto Si quieren reseñas Ya saben lo que tienen que hacer Dejármelo en la cajita De comentarios Y darle like al video Y después Yo me morí así Por tener una paleta De esta marca Too Faced Porque todo el mundo Tiene como que Las chiquitas que saben Que son una belleza Pero así como que Me parecían algo Costosas Entonces salió esta paleta Que es como que Todo lo mejor De la marca Y viene en esta Y viene en esta Cartuchera Así Dorado con rosado Que está súper lindo Y aquí voy a guardar Mi paleta Y trae estas dos Como cotillones O sea como extras Digamos así Porque no viene Con la paleta Trae este Bichito Labial de Que dice que es Como una inyección Y de verdad Yo me lo probé Y sientes así Como que pica 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 Te pone la boca así Exactamente Y después está esta máscara Que mi hermana Como se rió Con el nombre No sé si está Enfocando Ahí está Ahí está El nombre Dice Too Faced Better O better Than Sets Y yo y que Wow No la he probado Pero promete que te Pone esas pestañas Súper buenas Y me pareció que este kit De todos los kits Que tienen de regalo Es el más completo Porque trae un producto Para los labios Una máscara Y la paleta Ya se las voy a mostrar La cartuchera Luce así Por adentro es Azul Es de un buen material Pero Yo no la voy a usar Como cosmetiquera Sino la voy a usar Como para mantener La paleta Y la paleta Dice A few ¿Cómo se llama? A few of my favorite things Mira con un La sillita Y esta es la primera cara Vienen dos caras Así Esta es la primera cara Donde tiene todas las sombras Son un montón de sombras Son como un reencuentro De todas las mejores Sombras de ellos Y la más famosa Son estas dos Snowflakes Y Green Color Ponies Ponies Bueno Después trae Estos dos Blush Perdón Estos dos Blushes Este bronceador Que está aquí Aquí Que está aquí Es el chocolate Mi favorito de todo Y esto que es bien interesante Porque Es como Es como iluminador Pero realmente Es súper oscuro Entonces hace como que No lo usaría iluminador Y ¿Cómo agarro esto? Y trae Cuatro looks Acá adentro Lo mismo Se los puedo compartir O recrear Porque aquí realmente No se ve muy bien Y como una resinita De De la máscara Y de Del Labial Ese que te traje Me gusta muchísimo Que son entre Shimmer Mates Y como esos Entre satinados Y Satinados y tú sabes Ahí Entre uno y otro Y me gusta Que tiene muchísimos Más colores usables Que los colores Que se podrían poner En una fiesta Entonces está súper bien Continuemos Que estuvo para largo Eso fue todo Lo que compré en Sephora Porque me pareció Así como que No tenía buenas ofertas Así que Solo compré cosas Que andaba buscando ya Y después Eso fue todo Lo que compré el viernes El Sábado O sea Hoy Lo que pasa Es que no sé Cuando mato este video Pero el sábado Fui a Ross Porque tenía un 60% De descuento Desde las 11 Hasta las 2 Entonces Agarré estos zapatos Por 20 dólares Son súper lindos Los andaba buscando Como loca Pero por fin Se me dio tenerlos Y estos Que menos mal Que no los compré En la otra tienda Porque estos también Me salieron En 19 18 dólares Y son estos Vinotintos Que los andaba buscando Para ponérmelos Con mis Con mis abrigos Nuevos Y son Vino Y no sé Si son rojos O morados Porque ahora los estoy viendo morados Pero en la tienda Los vi a rojo Y en la cámara Se están viendo morados Pero en realidad Deben ser rojos Y después Toda esta bolsa Miren Me volví loca Le conseguí los moldes A Layla A Layla Oiga A la chica de Hecho Venezuela 5 Se los conseguí Y gracias mi niña bella Porque me has ayudado demasiado En serio Gracias 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 Tú mereces eso Y más Se los conseguí por 9 dólares Pero Son Betty Kroger Entonces Está bien Y ella dijo que estaba bien el precio Así que Está bien Me compré Este O esto no Esto es otro haul Que pronto lo pondré Me compré Estos Vasitos de Shot De Sugar Skulls Skulls De Sugar Skulls Y son Estos 4 Vechitos Son bien bonitos De verdad Por 5 dólares No los he estado buscando Pero es que nunca Vienen mal Tener estos vasos Así Y estos son así Como que Muy yo En serio Y los voy a poner En mi vitrina Obviamente Después compré Este jabón Por 5 dólares Son 2 jabones Súper Sencillos Pero El olor es Chicas Provoca bañarse Todo el tiempo Huele demasiado bien Y después Compré Ropa Como ustedes saben Mi debilidad En Ross Son los vestidos Compré este Que creo que me lo voy a poner El 24 de diciembre Que es así Es como todo De los años 60 Es demasiado lindo De verdad Me encanta Es blanco y negro Obviamente Les voy a hacer Como 4 outfits Para el 24 Y el 31 Porque es así Como que No sé Me encanta Esa fecha Ese día Me compré Este que es como De diario Típico Mío En azul Con rayitas Y tiene los bordes Azul marino Con este cintito Aquí Súper bello Se ve que es corto Pero bueno Este Me compré Este verde De diario Que me encantó Que es Baby doll Es así Parece una camisa Pero Lo amarras Acá atrás Con esto Y me gustó Muchísimo El color Y las líneas Y todo eso Es que se están poniendo De moda Con las cosas Y después Compré este Que es similar Al verde Pero no se amarra Así que Le pondré Una correa Yo Bueno Se veía Que tenía una correa Pero es que Estos estaban En clearance Y este me salió Ah no Les dije el precio Este verde Me salió En 9 dólares 8.99 Este me costó 9 dólares Porque estaba En clearance Y tiene así Como unos Corazonitos Demasiado Bello Entonces está Súper lindo Clearance Me salió En 9 dólares 8.99 Este si no estaba En clearance Era 13.99 Pero como dije Que me lo iba a poner En el 24 Entonces Este también Estaba En oferta O sea En clearance Y me costó 11 dólares Este es un poco Más caro 10.99 Y es así Este se ve Que es súper corto De verdad Este Este costó 8 dólares Y es así Es súper hindú Pero súper Fresco Y me parece Que este estilo De vestido Uno debería Tenerlo En el closet Porque A la final Uno siempre Termina Usándolo Y realmente Yo no sé Quién pagaría Esto Pero Cuestaba 50 dólares O sea Una exageración Pero está Bien bonito Y tiene El detalle De que tiene Muchos Cositos brillantes Ahí Y después Me compré Este Que es para El 31 Porque el 31 Dice que Hay que recibirlo Como Con Como se llama Vestido blanco Para la prosperidad Y eso Y bueno Que mejor Que este vestido Está súper lindo Las mangas Son transparentes O sea Con la tela Y aquí está La tela Y la espalda Es así Por atrás No sé Me pareció Bellísimo Si yo me fuera A casar Me casara Con una cosa De esto Súper sencilla Sí Aquí en el caño Mi boda Va a ser una vaina Súper loca Después me compré Este Ay Este me costó Este seguro Están preguntando Porque es muy lindo Era etiqueta amarilla O sea Que era caro Pero lo rebajaron A 20 21 dólares 20.99 De 98 dólares Bueno Realmente yo no pagaría 98 dólares Por este vestido Sinceramente Pero 20 dólares Si los pago Después me compré Esta camisa Que es como muy yo Me gusta muchísimo Mi hermana Si me estuviera Me iba a decir Que es hipster Elegí Es así Son un poco De cámaras En blanco y negro Y son cámaras Antigua Además que está Súper fresca Me gustó Y esta me salió En 9 dólares Si 9 dólares Sale No jodas Nada Y después Por último Me compré Esta camisita Como de chifón Que se sabe Que le pones una abajo No tampoco Que voy a mostrar Todo Es así Azul marina Con puntos blancos Rojos Y un poquito Más claro Y esta me salió En 11 dólares Y la tela No es chifón Feo Es riquísima 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 Y de verdad Me gustó Bastante Y ese fue todo El Black Friday Haul Y les voy a mostrar Algo Esto está demasiado Cómico Mira eso ¿Qué haces ahí Hijo? ¿Qué haces ahí Precioso? Tan bello Mipi Tan hermoso Te amo Hijo Te amo Te amo Hijo Lindo Te amo Te amo Hijo Te amo